Hey, ¿qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda. Siéntate de una vez, maricón. Ahora estás en el ejército. No le dé la gracia. Tú tienes que hacerte el desafío. Ahora cuando termine con esta le damos para atrás, ¿vale? Para hacernos el desafío de The Appall. Ya. Tú vas a caer arriba. Lo que tú quieras. Luego podemos ir allí. Cuando terminemos podemos ir allí. ¿Vale? Uh-huh. No quería ir a lo de esconderte en los de esos, como has dicho. Que viene a disfrazarte de malo. Uh-huh. ¿Podés estar aquí? ¿Te ha anuoso de desafío? ¿Te ha anuoso qué? Por lo... por aquí ven completo por si me acuerdo donde estaba la cabina hasta aquí ven voy a intentar quitar las caras tío y nos vamos vale vámonos eh le voy a quitar las caras y nos vamos me estoy abriendo la caja esta hay que irse que viene la tormenta aquí hay unas caras tío porque no bajas conmigo tú sabes donde estoy yo puedes venir hasta donde estoy yo bueno te llevo yo al azar no te preocupes venga vámonos corre hay que irse pero donde estás tú o vente conmigo porque yo ya voy a coger una vez voy a buscarte ya no te preocupes te preocupes no te preocupes hay que irse venga ¡Montate! 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 ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Qué te pasa con las car? ¿Y las car? Ahí arriba hay un tío Oye, voy por ahí, espérate Está aquí, mira Ahora toma, ahí hay una táctica Cogla tú, anda Y... Corpo de gol, si puedes Venga, vámonos, me voy a atormentar ¿Dónde? ¿Puedes con él? Muy bien, quita la tarjeta No hombre, quita de la tarjeta Y vemos dónde está el colega Venga, vamos Venga, vamos Se están disparando de... Por detrás Espíralo, por detrás El colega desde antes A ver, voy a lootearlo tío Porque es que necesito balas No entres No entres, eh Tú sigue pa'lante No vaya a entrar la tormenta que pica Uf De dos en dos De dos en dos De dos en dos ¿Dónde? Allí al fondo Allí está Es un plátano como tú Con el traje Espérate que me voy a curar yo Mira, por la derecha tiene otro Por detrás tuya Detrás tuya, detrás tuya Date la vuelta Espérate, seguí yo Me voy a curar Por dónde Ahí delante lo tiene Es un botardo A ver, por no me vais a pedir ayuda A ver, a dónde ha ido ¿Dónde se ha metido? Es la construcción esa Mira, hasta aquí Viene volando, ¿lo ves? Revientalo, revientalo Se ha reventado Revientalo, revientalo No reventáis Eh, por detrás No te puedo murir, Gonzalo Me estoy muriendo yo No es botardo, no es botardo Me están parando entre los ojos Me están parando entre los ojos ¿Van a dar un poeta? Mira, aquí está ahí Aquí hay más gente, tío No te pido No te pido No te pido No te pido lo que es si, no le hago ahí tío, pero le he endiñado bien Gonzalo, tu crees que yo voy a poder cogerlo? es que no se donde está el colega, aquí está venga ya tío, como vas a fallar estas balas, si que yo como que te he hecho, si que yo voy a cargar este, el tonto ese venga, a ver, estas tiempos anda, era el ultimo no lo había buscado si queda, que era el ultimo tío no lo había buscado no lo había buscado ni